Lastimosamente, los asesinatos forman parte del día a día en el mundo. Generalmente, todo esto es perpetrado por una sola mente enferma y psicópata, haciendo caso a sus impulsos demoníacos. ¿Pero qué pasa si se unen dos personas para cumplir sus deseos macabros en común? Cuesta trabajo creer que la casualidad asocia a dos personas con un fin nefasto compartido, como por ejemplo, el deseo de matar por placer. Este es el caso del asesinato de Agustín Bogado. El 8 de febrero del año 2014, era encontrado muerto en su domicilio el locutor Agustín Bogado, rodeado de su propia sangre y con heridas contundentes en la cabeza y en otras partes del cuerpo. El cadáver fue descubierto por su hermana en horas de la mañana, quien totalmente choqueada e impactada llamó a la policía. Ahí sabría el caso, que más adelante se conocería como el crimen por placer, un caso sin precedentes en el Paraguay, y que llamaría la atención de todos, más que nada, por su perversidad. A Agustín lo mataron con un tremendo golpe en la cabeza. El joven falleció a causa de un traumatismo cráneo encefálico, aunque tenía otras varias heridas. En la región frontal parietal izquierda, habían heridas de distintos tamaños, más otros golpes de distintas consideraciones en casi todo el cuerpo. El informe general determinó que la víctima fue sostenida a la fuerza, mientras le propinaban golpes con un elemento contundente, que lo llevaron a una muerte lenta. Su sangre cubrió todo el piso de su residencia, dando una imagen dantesca. Los investigadores sabían de que algo grande podía surgir de todo eso, e iniciaron con las pesquisas. Agustín Bogado tenía 32 años en el momento del crimen, era locutor de radio, y tenía una relación amorosa con la ex modelo Jazmín Baranda. La joven, quien fue una de las primeras investigadas en el caso, posteriormente quedó liberada al no encontrarse nada que la vinculara con la muerte de su pareja. Con el paso de los días, las primeras personas que aparecían como sospechosas fueron descartándose. Las hipótesis no cerraban. La fiscalía separó incluso a otro locutor, que en principio también fue investigado. No había muchos sospechosos. Agustín ni siquiera tenía enemigos. Era apreciado en su lugar de trabajo. Mantenía una relación amistosa con todos, según recuerdan quienes trabajaron con él. Todo indicaba de que el asesino estaba fuera de su círculo personal. Del departamento de Agustín, en el barrio San Cristóbal de Asunción, donde lo mataron, no se llevaron otra cosa más que el teléfono celular. Aparato que sería clave posteriormente. Tras dos meses de pesquisas, la fiscalía y la policía obtuvieron un dato revelador. El cruce de llamadas que hizo Agustín horas antes de ser asesinado. Como en el lugar del crimen no se encontró su celular, se hizo el rastreo a través de la línea telefónica con la empresa proveedora al servicio. Se registraron las últimas llamadas y los últimos mensajes. Mediante esto, se pudo encontrar un hueco en la pesquisa, que llevó a los investigadores hasta Isaías Raúl Torres. Isaías Raúl Torres nació en Formosa, Argentina, y tenía 24 años en ese momento. Vivía en la ciudad de Limpio, en el barrio Villa Enrique. Trabajaba en cualquier changa que se le presentase, o lo que se recuerda de él en el barrio, es que seguidamente andaba con un uniforme de guardia de seguridad. Era un vecino más, cuyo comportamiento no llamaba la atención. Sin ningún antecedente judicial ni policial hasta entonces, la policía y la fiscalía tenían que ser cautelosos para involucrarlo en el caso. Pero con el cruce de llamadas en mano, el 2 de abril del 2014, los investigadores allanaron la casa de Isaías, en la ciudad de Limpio. La habitación era típica de un soltero normal, y de clase media. No había mayores indicios que apuntaran a estar en donde duerme un asesino, ni mucho menos un psicópata. Sin embargo, entre sus cosas se encontraron dos elementos fundamentales y determinantes. El celular Samsung Galaxy S4, que era del locutor asesinado, y también una manopla de hierro, por lo que se procedió a imputar a Isaías. La investigación tomó un giro inesperado, pero en base a pruebas, todo encaminaba hacia los verdaderos asesinos. Dentro del procedimiento, también se llevaron el teléfono celular de Isaías. Tras el análisis de los mensajes de texto y de WhatsApp, se encontraron casi 4.000 mensajes entre Isaías y una mujer. En estos mensajes hablaban de lo que le hicieron a Agustín. Luego de las indagaciones, descubrieron que el número de teléfono correspondía a Gisela Milea Otto, una joven que tenía 25 años en esa época. Ella era estudiante, sin oficio fijo, tampoco con antecedentes policiales ni judiciales. Vivía en el barrio María Auxiliadora de la tranquila ciudad de Aturá, del departamento de Cordillera, con sus padres y su único hermano. Este intercambio de mensajes de WhatsApp entre Isaías y Gisela, encaminaron las pesquisas. Se confirmó de que ellos planearon el asesinato y que posterior a eso, siguieron comentando sobre lo que hicieron aquella madrugada del 8 de febrero. Se burlaban de cómo agonizaba al joven, tirado en el suelo. También se podía leer en un mensaje de que a ambos se les encantaba ver la sangre de su víctima. Incluso luego de cometer el crimen, habían ido a un motel para tener relaciones, como una manera de festejar lo que hicieron. Ya con ambos detenidos, se descubrió el modus operandi de esta pareja que fue descubierta a tiempo, ya que de seguir viviendo a sus anchas, podrían convertirse en asesinos seriales. Se supo de que la pareja manejaba varios perfiles falsos en las redes sociales, en donde ofrecían servicios de acompañamiento. Con dichos perfiles, iban seleccionando a los futuros clientes, pero que en realidad se convertían en potenciales víctimas. En la madrugada del sábado, 8 de febrero del 2014, Agustín Bogado acordó un encuentro con Isaías Torres y Gisela Milea, luego de interesarse por lo que había leído en el perfil de ambos. Ya en el apartamento de Agustín, fueron directamente al grano, y mientras Gisela besaba a la víctima para distraerlo, Isaías le propinó un fuerte golpe en la cabeza, con la manopla de hierro encontrada tiempo después en su habitación. Agustín quedó semi-inconsciente, entonces la pareja criminal comenzó a darle golpes en todas partes, especialmente en la cabeza, causando la muerte del hombre, quien ya se había desangrado bastante. Toda esa situación causó mucho placer en los jóvenes asesinos, quienes se excitaron al ver la sangre y el cadáver del hombre. Incluso, cuando Gisela fue atrapada, en su celular había una foto del cadáver de Agustín, que según ella, lo guardaba como un recuerdo. Los mensajes entre ambos eran muy explícitos, mencionando sin parar la fascinación que tenían por la muerte, por la sangre, e incluso ya planeaban sus siguientes crímenes. Isaías y Gisela eran amigos, y así lo establecieron en todas sus declaraciones ante las autoridades. Aunque en ciertos mensajes de texto entre ambos, se trataban como si fuesen una pareja de novios. Se conocieron años atrás, y de a poco fueron tomando más confianza hasta hablarse de sus parafilias más espeluznantes. Desde el 2013, empezaron a crear perfiles falsos, haciéndose pasar como pareja, para buscar interesados en tríos sexuales. Agustín Bogado figuraba en una lista de 37 nombres que tenían en carpeta, y que eran potenciales víctimas de ambos. Según la hoja de vida de Gisela Milea, en su familia existen antecedentes de enfermedades mentales. Su abuela paterna fue diagnosticada con síndrome demencial, mientras que su padre tiene síntomas depresivos no tratados. Cuando ella tenía 18 años, tuvo dos actos de intoxicación por consumir en exceso, medicamentos como las benzodiazepinas, unas drogas muy populares contra la ansiedad, pero que tienen efectos negativos en la salud física y mental. En otro informe sobre el área afectiva emocional de Gisela, la conclusión fue concreta. La joven no presentaba trastorno mental ni de personalidad, pero sí denotaba una necesidad de gratificación inmediata. Poca capacidad de frustración, con tendencia al abuso de sustancias. En cuanto al informe sobre Isaías Torres, se concluyó de que el joven tampoco presentaba ningún tipo de trastorno mental, ni de alteraciones en la conciencia, ni retraso mental. Ambos estaban al 100% de sus facultades mentales, mientras cumplían con sus hórridas fantasías. A pesar de tantas pruebas irrefutables, el juicio duró 3 años, aunque con un final satisfactorio para los familiares de la víctima, e incluso el caso marcó un antes y un después dentro de las leyes paraguayas. En septiembre del 2017, se dictó una sentencia condenatoria, que marcó un hito en la historia criminal del Paraguay, debido a que un tribunal colegiado sentenció a 40 años de cárcel, a la pareja que fue allá culpable, por el mero placer de matar, tras asesinar a Agustín Bogado. Los jueces, determinaron una pena de 30 años de cárcel, más 10 años de medida de seguridad para Isaías Raúl Torres y para Gisela Otto. Y como dándole un final más tétrico a toda esta historia, en noviembre del año 2018, la condenada Gisela Otto se quitó la vida en su celda, dentro del penal de mujeres del buen pastor. La mujer fue encontrada a las 7.30 horas de la mañana, colgada de una cuerda en su lugar de reclusión. Mientras que Isaías, quien quizás se habrá enterado del suicidio de su compañera de crimen, sigue cumpliendo con su pena.